Bueno mi gente de Musicoteca Ecuador, ¿cómo están? El día de hoy he tenido el gusto, el agrado de conocer a don José Gallegos, Pepe Gallegos, el director, dueño de la orquesta del Grupo Israel. Mucho gusto. Mucho gusto. Estamos con él y queremos compartir algunas experiencias acerca de la trayectoria musical del Grupo Israel. Cuéntenme maestro, ¿cómo empezó el grupo? ¿Cómo inició? Mira, hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Pepe Gallegos, el cantante y director del Grupo Israel. Bien, para mí es una grata sorpresa, estoy en la casa de mi gran amigo Patito Espinosa y es una casualidad que de aquí a unas cinco cuadras más o menos, más arriba, donde empieza la ciudad parecida, nace el Grupo Israel, en 1977 más o menos. Pero profesionalmente entramos al campo en 1979 cuando grabamos nuestro primer sencillo titulado Niña de Perón. A partir de ahí hasta acá, que llevamos como 40 años en la música, seguimos nosotros ahí divirtiendo, compartiendo con el público, cantándoles, ellos cantan, gritan, bailan y parece como que se ha detenido el tiempo y no ha pasado de moda. Qué genial. ¿Tal vez alguna inspiración para crear Niña de Perón Negro? Claro, todas las canciones son inspiradas en las chicas, pues fueron unos adolescentes, joven. cuando en nuestra época está Camote, enamoradísimo. Ahí nace la canción Niña de Perón Negro, le hice una chica que fue mi primera enamorada y nació esa canción. Qué genial. También tenemos covers de los chijuas, verdad, lo que es, los colores están cambiando. Ah, sí, los colores de la vida. Apriétame, me parece que está por ahí. Apriétame de los corvettes. México, que ha sido de Lejón Prims. Ajá. Lo que yo, más o menos, investigando entiendo, es que Don Juanito Melpro es el que lo invita a grabar. Sí, Don Juanito Melpro parece que ya falleció. Ya falleció, hace tiempo falleció. Nos hizo la invitación para grabar porque él fue el primer productor del grupo Caravana. Entonces se divorcia con el grupo y escucha la canción Niña de Perón Negro, que ya estaba a la venta en el sencillo de 45 revoluciones. Y se contacta y nos propone grabar un LP, pues se llama a la Larga Duración. Y nos coge de improviso porque no teníamos compuesto nada. Ese instante tuvimos 15 días para hacer el primer LP. Entre mi hermano y quien les habla, hicimos la mayoría de las canciones, de lo que hasta ahora sigue sonando. ¿En qué estudios grabaron? Ya, anteriormente. Nosotros grabamos en un estudio de cuatro canales, no recuerdo el nombre, pero lo decían los peruanos. Y al grabar y al LP, nos llevaban a un estudio que tenía ocho canales, era el mejor del país, porque en esa época la orquesta Los Príncipes, el dueño era el maestro Claudio Jacome. El maestro Claudio Jacome estuvo en la consola cuando nosotros grabamos. ¿Las ventas locas del primer equipo? No, pues las ventas locas fue, pero lastimosamente las ganancias fue solo para el productor. Y se cuenta en esa edad que estábamos. Aquí Gustavo tenía 13 años, mi hermano estaba en los 16, estaba en los 17. ¿Qué sabíamos de esto del emporio musical, pues de las ventas, de las regalías? Absolutamente no lo sabían. El que sí se jodió del dinero fue otro productor, bueno, en buena hora. Dentro de esta larga trayectoria y excelente, que nos ha hecho quedar bien como ecuatorianos dentro de lo que es el rock ecuatoriano como tal, ¿alguna experiencia que siempre lo recuerde de sus fans? ¿Algún concierto tal vez? No, yo muy poco soy para recordar o grabarme en la mente, tener álbumes de fotos. Muy poco soy para eso. Pero siempre, en todo concierto que hemos estado, Dios bendito la gente nos ha aclamado. Y no por orgullo, sino que a la música que hacemos nosotros. Porque eso transmitimos nosotros, no nuestra imagen, sino nuestra música, que llega dentro del público y por lo que se mantiene. Nuestras composiciones se basan en lo que es el amor, no en el dinero, sino en el poder del amor que viene de Dios. Y eso es lo máximo que nos dio la creación, de Dios. En otras canciones no vas a escuchar que incita a la droga, que incita al alcohol, que incita al suicidio, al despecho. Te incites a cantarle a la persona que tú amas. Entonces, por eso es lo que prevalece la música del público. Y actualmente ya no son los mismos integrantes, ¿verdad? No, ahorita ya no. Y ahora estamos en la frantera, como llamamos en un grupo. Y está mi hijo Daniel, que me acompaña desde los 12 años. Está mi otro hijo Kevin, que está en 17 años. Y un nieto mío, que es hijo Daniel, Abel Gallegos. Esa es la delantera del grupo. Atrás tenemos dos músicos de apoyo, que son Edwin y el baterista Ricardo. Eso es el nuevo grupo, Israel. Y ya tú sabes, ¿no? Pues la trayectoria, la experiencia, la capacidad se va aumentando. Y son un grupo más consolidado. Y ¿dónde se le puede encontrar para contratos? En el YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ustedes busquen Grupo Israel Ecuador. Ahí están los contactos, están las fechas, están los lugares en donde estén los próximos conciertos. Y los números telefónicos. Bueno, muy gentil el maestro Pepe Gallegos, que nos ha instruido acerca de un poco de la historia del grupo Israel. Esperen muchas más sorpresas por Musicoteca Ecuador. Gracias maestro. A ustedes, Musicoteca Ecuador, un abrazo. Que les vaya bien y que Dios les bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!